Hey, yo soy Perseferi Andoco Melanie Baby Vamos a reaccionar a los Jamelos de Sinaloa, si me ven De los corridos chacalosos Aquí presentándolos con mi compa Paco Y mi compa Ergan en la ingeniería Si me ven viejo, ahí les va Marzo bueno Y si me ven Exacto problems Trabajo, si a veces me encontro amanecido Si, me gusta robar Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada Y ahorita es muy diferencia Y ahora las putas me bailan Luego los tres mil yo en el suelo Suelo otro que me eran portando Y fueron siempre al diamantado Y en mi mano te borra descaro Si a veces me calo y el grupito es para andar y el pericado Y el pericado Y echarme yo me relajo No tenerlo y más ni menos viejo Lo cual con papu Y no lo wey No tenerlo y más ni menos viejo No tenerlo y más ni menos viejo El día arriba siempre el que cuidan Los pasos que siempre voy pisando Agradecidos traigo a la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por culcarme, enseñarme y ganarme la vida contrabajando Hoy lo más pariente Dice, dice, dice Traigo los tres mil yo en el suelo Suelo y rojo me verán portando Mis sueños siempre andan diamantados Y en mi mano traigo un Rolex caro Y el ex el de caro y el grupito es para andar bien pericado Y el de caro 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 Así que nada gente, seguimos en vivo pendientes Gracias.